Damesis TV, nuestro canal. Recomendamos ver el siguiente programa en compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a nuestro informativo Damesis TV. A continuación, algunos de nuestros titulares. Así avanza el proyecto de vivienda de interés social. 92 familias serán beneficiadas. Damesis participará en la versión de la Feria Campesina, Frutos y Expresiones de mi Tierra. Inicia el ciclo de cine colombiano para los amantes del séptimo arte. El tamecino Luis Rubio será nombrado concejal del municipio de Damesis. Los tamecinos viven la fiebre amarilla de la selección Colombia en las diferentes calles del municipio. Finaliza la fase de construcción de las 92 viviendas de interés prioritario que el gobierno nacional construye en nuestro municipio. Se concretan los últimos detalles para la entrega de las viviendas por parte de la empresa constructora que beneficiará a 92 familias del municipio. Para la finalización de la obra lo que nos falta es la instalación de las puertas y las ventanas y los detalles que tenemos pendientes como lavado, como alguna que otra cosita pues que demora un tiempo pero que no compromete pues como la entrega de la obra. En primera instancia este proyecto construiría 90 viviendas, pero la empresa de vivienda de Antioquia Viva adjudicó dos viviendas más. Bueno la inversión de este proyecto es alrededor de 2.900 millones de pesos, ¿cierto? Para la construcción, se inició con la construcción de 90 casas, la empresa de vivienda de Antioquia nos adicionó dos viviendas más. Entonces al final este proyecto terminó contando con 92 viviendas. El proceso de adjudicación de las viviendas se hará de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Vivienda. Hasta ahora que hemos hecho, dos de los tipos de población que son beneficiarias y es decir las personas de Red Unidos y las personas en condición de desplazamiento ya hicieron la postulación. La hicieron a través de la caja de compensación con FENALCO el 14 y 15 de mayo. Entonces ya esto está en Bogotá, las listas de estas personas. Las, el Ministerio, estamos pendientes que el Ministerio nos defina la fecha para la postulación de los de Ola Invernal. El proceso entonces que sigue es, lleva las listas a Bogotá, Bogotá hace una nueva depuración de los posibles beneficiarios y de ser posible, si hay más familias, ¿qué viviendas a adjudicar? Se haría un sorteo. Estas viviendas cuentan con todos los espacios necesarios para que las familias vivan cómodamente. Cada vivienda tiene 45 metros cuadrados, tiene una cocina, una sala de ropa, un espacio para la ropa, tiene una sala de ropa, un baño con los aparatos sanitarios instalados, tiene dos habitaciones. Además de eso, se van a entregar en las cocinas los mesones con una hornilla de cuatro fogones a gas. Este proyecto sufrió algunas modificaciones en la etapa previa, como el cambio de las puertas metálicas por las de madera. En el marco de la celebración de los 150 años de vida municipal, se llevará a cabo la proyección de un ciclo de cine colombiano. Los amantes del buen cine podrán disfrutar durante varios meses de la proyección de las mejores películas realizadas por cineastas colombianos. En este mes de julio empezamos un ciclo de cine colombiano, donde no solamente lo vamos a hacer en la cabecera municipal, sino en nuestros dos corregimientos, Palermo y San Pablo, cada ocho días, los días jueves, a partir de las siete de la noche. La comunidad tamecina está invitada a disfrutar de este cine en compañía de sus seres quidos, en los diferentes sitios que se dispondrán durante los meses de julio, agosto y septiembre. Es un ciclo muy especial de unas películas que logramos conseguir con la Biblioteca Pública Piloto. A ellos los agradecimientos muy especiales para que este ciclo de cine se pueda dar en el municipio de Támesis. La proyección de estas películas se realizará cada ocho días los jueves, a partir de las siete de la noche. Támesis participará este próximo 18 de julio en la quinta versión de la Feria Compesina, que se llevará a cabo en el Parque de los Pies Descalzos de la ciudad de Medellín. Este evento busca fortalecer la cultura colombiana e incentivar la compra de productos artesanales y agrícolas realizados por los campesinos del departamento. Esta feria es auspiciada por EPM, en la que vamos a estar alrededor de 30 municipios que tienen asiento en áreas de influencia de EPM. Nosotros, aunque tenemos una central muy pequeñita, hacemos parte de ese grupo. Estarán obviamente el Peñol y esos que son los de las grandes hidroeléctricas, pero nosotros somos afortunados que nos invitan. Se invita a todos los tamecinos residentes y no residentes en la ciudad de Medellín para que asistan a esta feria y disfruten de la variedad de productos y actos culturales. Nos acompañen ese día, compren productos elaborados en la tierra con las agroindustrias que vienen floreciendo y naciendo en el municipio y nos acompañen. Ese día vamos a estar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, aparte de toda la exhibición de productos o exhibición y venta, vamos a tener también actividades culturales. En esta muestra, los campesinos y artesanos de los diferentes municipios exhibirán sus productos.